Wow, pero que linda agua Hola a todos, espero que se encuentren muy bien En el video de hoy les traigo un secreto de Half-Life Que seria pues, la cueva del Vertigo Esta cueva se encuentra en el capitulo Peligro de Agua, que seria esta Esta, capitulo 4 Peligro de Agua Pues la vamos a encontrar cuando matemos Al helicóptero o avion Pues que es en el capitulo Peligro de Agua cuando ya esta terminando Cuando abrimos esa Pues esa, ese porton o reja Como quieran llamarle Venimos hacia aqui con el bote O con el carro Y lo ponemos de esta forma Bien a ver De esta forma Asi nosotros podamos saltar hacia alla Como pueden ver Y una esta abierta y otra esta cerrada Vamos a entrar por este A ver Yo lo puse bien creo Bien Otra cosa que les quiero decir Pues es que tengan bastante vida Realmente asi como tengo yo Porque esto no es agua Eso es asino Eso es asino Bien Vamos a pasar Ojalá no me muera Asi que Desemen suerte Esto es mas de lo que nadie pueda soportar Pero resistiremos Pero resistiremos Nos acordamos de Freeman Estamos unidos En este portingón Les voy a decir Desde Yanoma Que habla mucho Habla bastante Asi que Escuchen todo lo que digan Tambien Porque habla Algunos secretos Del Half-Life 1 Y del Half-Life 2 Tambien habla De G-Man Que para los que no nos conoce Es el viejo Que nos sigue cada rato Y otra cosa Que es Estos bichos Que ven aqui Son unos Headcrack Creo que asi se dice Eh Sultate Mira se queda pregando Bueno Este bicho Pues lo vemos Primera vez Ravenhorn Que seria este Nos vamos a Ravenhorn Es el episodio Donde Estan todos los zombies Seria la casa De los sustos Y bien Pero no Ese bicho Se encuentra aqui En el peligro de agua Asi que No lo vemos Primeramente en Ravenhorn Lo vemos aqui Bien Eh Vamos a escuchar Todo lo que dice Este Wordingown Por si acaso Quieran No voy a poner todo Porque realmente Voy a hacer como 10 minutos de video Que habla mucho 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 No hay distancia Entre nosotros Ningun falso velo Temporal Ni espacial Puede interferir Debemos aun En Black Mesa Debemos claramente En la cámara De Neelan Somos testigos De la desaparición Final De Neelan Saltas Can Si vemos Como superas Los obstaculos Bien Neelan Para lo que no saben Es el jefe final De Half-Life 1 Que lo tenia de esclavo Los Wordingown Y los Wordingown Pues nos atacaban A nosotros Ya que tenia unos Brazaletes Verdes Que hacian que nos ataque Por culpa de Neelan Pero cuando lo matamos A Neelan Ellos Pues esos brazaletes Se fueron Y ahora Los Wordingown Son amigos De nosotros Durante cierto tiempo Te uniste a nosotros Eres uno Entre los mundos Comunión Con la esencia Wordingown Y ese es otro Profundo misterio No mas profundo Que el vacio No podemos olvidar Aquellos Cuyos lazos Cortaste El perdón No es algo Que podemos otorgar Bien Quiere decir aquí Que No nos va a perdonar Por haber matado Pues a los otros Wordingown Pero que Bueno Lo mismo Nos va a seguir ayudando En todo Half-Fly O Half-Fly Episodio 1 O Half-Fly Episodio 2 Ellos ya no son Muy buenos Los Wordingown Pero por culpa de Neelan Este Fueron malos Y nos atacaron A nosotros Bien chicos Hasta aquí Dejo el video Espero que les haya gustado No olviden suscribir Si le dame like Y comentar Recuerden que Tienen que tener Bastante vida Tienen que tener 99% de vida O 97% también De traje Para que no mueran Porque si no Ese ácido Lo va a matar Lo voy a olvidar Lo va a matar Y después van a tener Como ese de nuevo Y nada Nos vemos en el próximo video Y adiós No me he muerto Sin 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 Gracias por ver el video.